bendiciones amados hermanos deseamos que el señor los esté bendiciendo grande y abundantemente y que estos vídeos que usted está viendo aquí a través de youtube o de facebook que sean de bendición para su vida tal es el caso de los hermanos que nos llaman para adquirir sus shofares nos comentan de que el señor los bendice a través de estos vídeos es por eso que no dejamos de subirlos para que ustedes amados hermanos puedan ser bendecidos a través de este vídeo amado hermano que dios y su presencia pueda bendecir sus vidas a través de este instrumento que es el shofar que dios cumpla amado hermano el propósito por el cual es usted ha sido llamado a su reino no crea que usted ha sido llamado solamente por casualidad dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y llamado si usted está viendo este vídeo es con un propósito de parte del señor amén así como nuestro hermano miguel ángel garcía el señor puso en su corazón el que compraron shofar y cada día más amado hermano dios está inquietando a en todas partes del mundo a muchos hermanos hermanas a que se levanten a tocar este instrumento de gloria y de honra para nuestro dios que es el shofar amén y gloria a dios por todos aquellos que han permanecido en ese llamado que no se han alejado que no se han apartado de ese de este privilegio que dios nos ha dado de ese llamado que dios nos ha dado de tocar el shofar amado hermano y pues la gloria y la honra sea para nuestro dios de que hemos permanecido de que usted ha permanecido de que estamos morando bajo la sombra del altísimo amado hermano es importante mantenerse en el llamado que dios te ha hecho y en la presencia de nuestro dios amén así que nuestro hermano miguel miguel ángel garcía tomó ese llamado de parte del señor él es de beumont texas y él me llamó porque me quería hacer algunas preguntas y que le mandara algunas fotos inclusive hasta soné le soné este y otro shofar lo sonamos para que le escuchara el cual shofar le le agradaba más y él escogió este shofar shofar semi pulido amado hermano de de 46 pulgadas mide este casi 47 pulgadas muy precioso que está este shofar amado hermano y él encargo pues un paquete completo que viene con su fund con su correa perdón esta correa de piel preciosa le estamos incrustando el nombre gratis eso es muy importante antes cobramos 20 dólares porque las mandábamos y las las incrustaban y las delineaban y nos cobraban 20 dólares por ese por este trabajo ahorita amado hermano la especial que tenemos es gratis este este nombre que le ponemos él decidió que le pusiéramos templo poder y gozo el nombre de su congregación amén este es un shofarista y declaramos en el nombre de jesús que cada vez que se suene este shofar amado hermano pueda producir gozo amado hermano que el poder del señor jesucristo se derrame sobre su congregación y que haya gozo en el espíritu amado hermano en el nombre de jesús declaramos que va a ser un arma amados hermanos de poder y de gozo para la congregación de nuestro hermano miguel ángel garcía también ese paquete incluye el dvd amado hermano que que nosotros pues enseñamos cómo tocar el shofar es este es lo 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 en lo que nos en nuestro nuestro enfoque en lo que nos enfocamos de que usted aprenda más rápidamente más fácilmente cómo tocar el shofar consejos también prácticos que le ayudarán en su ministerio de que por ejemplo me han hecho preguntas si se puede tocar el shofar en la oración cómo se debe de tocar el shofar en la oración cuál es el sonido adecuado tenemos consejos ahí amado hermano que van a ayudar pues a su ministerio amén y también incluye este aceite el cual usted le puede echar aquí unas 6 7 gotitas lo unta con su dedo alrededor y cuando lo suena pues va a salir esa fragancia hermosa que es esta es de rosa de sarón también le vamos a enviar un estudio son nueve hojas amado hermano donde pues tratamos de explicarles el significado de los sonidos de los toques también la procedencia del shofar la similitud que hay entre el shofar y el creyente un estudio está pequeño pero son nueve hojas pero es muy amado hermano beneficiativo para nosotros el saber la procedencia la similitud donde habla la biblia la biblia del shofar hay muchos versículos en los cuales pues aquí usted se puede apoyar cuando le pregunten acerca del shofar amén así que amado hermano vamos a sonar este shofar para que usted escuche como suene este shofar es importante amado hermano encontrar el lado del shofar este shofar como yo lo toco de este lado pues yo me lo pondría así muchos le dan la vuelta pero la mejor forma amado hermano es de que se acople bien a tu boquilla y que suene bien el shofar amén vamos a sonar este shofar para que lo escuchen como suena a 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 sonido que tiene este shofar, amado hermano, y lo vamos a estar enviando hasta Beaumont, Texas, amén, Beaumont, como se pronuncia Beaumont, Texas amén, así es de que, si usted anda buscando un buen shofar, amado hermano, Dios le ha puesto en su corazón el ver este video, y el Señor le pone en el corazón llamarnos, llámenos, hágalo con toda libertad, lo vamos a estar atendiendo con gusto, amado hermano la información está al principio y al final de este video, para que usted nos llame y podamos enviarle un instrumento, amado hermano, que sea de poder y de gozo, amado hermano, que el Señor haga cosas extraordinarias, cuando usted se levante y alabe al Señor con todo su corazón, amén, que Dios les bendiga grande y abundantemente bendiciones ¡Gracias!